Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y atención a esta noticia, que hasta Estados Unidos está metiendo ya mano en la política interior de España. Atención a un informe que hacen desde Estados Unidos, que dice lo siguiente. Estados Unidos cuestiona al gobierno de Sánchez en un informe que incluye la corrupción del PSOE y sus ataques a la prensa. El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a quedar retratado frente a la comunidad internacional. En este caso, en un informe realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el que se analiza de una forma clara la calidad de estos puntos en países del mundo. En el documento específico dedicado a España, la entidad norteamericana critica varios aspectos de la gestión del Ejecutivo de nuestro país. Entre los que destaca la disminución de la libertad de prensa, la polémica ley del solo sí es sí y la corrupción del PSOE. El informe denuncia, en primer lugar, la prohibición y exclusión de varios medios de comunicación de las ruedas de prensa gubernamentales, acción que Sánchez repite de forma sistemática. En el documento emitido también se critica duramente aspectos que se denunció como el veto ejecutivo de Sánchez a ciertos medios y periodistas pocos afines a su gobierno de conferencia de prensas presidenciales, que se realizaron a puerta cerrada con periodistas seleccionados a dedo. Asimismo, el escrito de los Estados Unidos se hace eco de las comparecencias de los miembros de gobierno sin noción a que los periodistas hagan preguntas o a la descarada omisión del presidente a las cuestiones que realizan en ruedas de prensa los medios de comunicación críticos con el gobierno. El informe también habla de las investigaciones y denuncias de la corrupción que tiene el Partido Socialista y del caso Coldo que asola directamente al ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, apunta que los procesamientos y los condenados por corrupción son escasos. Señora Ruiz, ¿qué opina que Estados Unidos haga un informe diciendo que la libertad de prensa, los derechos humanos, la acción judicial está a condición, la pone en riesgo el gobierno de Sánchez y que con su gobierno también se ha puesto en peligro, dice también, la seguridad de las mujeres con la ley de Sánchez. Bueno, es una entidad y es una entidad que puede decir lo que le parezca y que estaría bien que también viera la paja dentro de su propio país con lo que ocurre con las ruedas de prensa que tenía el anterior, también señalando que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos señalando a la prensa y señalando a periodistas directamente, tú no, tú no, tú tampoco y aquel más allá tampoco, el señor Trump. También con los ataques y tenemos ahí al señor Julian Assange con Wikileaks por el tratamiento, investigación periodística sobre Estados Unidos, o sea que tiene mucho que mirar, pero hombre, también estaba pensando en los momentos en que Vox no deja pasar a ningún medio de izquierdas y no les dejan pasar a ninguna de sus ruedas de prensa. Pero Vox no gobierna, no gobierna. Ya, pero si estamos hablando, está hablando de la calidad periodística y de los diferentes líderes de los diferentes grupos señalando... Si Vox gobernara, Estados Unidos haría el informe contra Vox. Me he leído y está diciendo sobre la preocupación de que los líderes políticos señalen a los medios de comunicación. ¿De qué lo señala? Ya, los políticos. A Chi López, a Vito Quiles, le ha señalado públicamente llamándole nazi. Los políticos, los dirigentes, líderes... Y el hombre de esta puerca ha llamado JETA. Los líderes políticos señalando a diferentes medios de comunicación en los cuales señalan también a la oposición. Por eso señalaba Vox que no deja entrar a medios, que no sean afines a los suyos, no dejan pasar en una rueda de prensa. Y recordado por eso, el señor Trump en sus propias ruedas cuando era presidente de gobierno. Tú no, tú fuera, tú mentida, fake news. Me parece que es preocupante, pero no es el gobierno de Estados Unidos, es una entidad de los Estados Unidos y es una entidad privada. Yo no sé, voy a decir ya una cosa que es obvio. Me estaba levantando la mano. Sí, sí, los Estados Unidos son unos fascistas. Y es la extrema derecha. Ah, no, si se llamaba Biden el presidente y es la izquierda ahora. Ay, qué lío, qué lío. Estoy entrando en colapso. Evidentemente, es una ironía, fachas, más que fachas. Pero cómo va a ser un informe del gobierno. Aquí, aquí, por favor, se quiere callar. De verdad, se quiere callar y tener un poco de respeto. Es un informe del gobierno, dice. El informe lo hace una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Es un informe realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una entidad privada. Pero ¿cómo es una entidad privada? Es una entidad privada. Lo ha hecho el mismo que ha hecho el informe de los Estados Unidos. Lo ha hecho el mismo que el informe de los Estados Unidos. Pero en cualquier caso, usando ese argumentario psicopático, yo creo que el informe de los Estados Unidos no está bien. Y yo creo que Vox, que no sé qué tiene que ver en esta historia, porque esta señorita lo ha metido, pero no sé qué tiene que ver. Por las ruedas de prensa. En el Departamento de Estado. Dice, el gobierno de los Estados Unidos dice algo que es verdad. Que es verdad. Que el gobierno español son una panda de golfos y maleantes. Que no respetan la libertad de prensa. Que es un Estado fallido. Y que de verdad, que tenemos un verdadero problema en España. No solo por los políticos, sino por la gente que apoya a esos políticos que están locos. Y yo claro, ante eso lo único que nos queda es hacer una revolución de los justos. ¿Con tu partido? Por supuesto, con ese. Que Estados Unidos decida hacer un informe y saque un informe hablando del gobierno de España, pues es también preocupante. Es decir, a Pedro Sáchez le están creciendo los enanos. ¿Por qué está el descaro? Está la sinvergonzonería. Son tales las evidencias. Que es que lo que no puede ser es, ante una evidencia de que están diciendo cosas que además son ciertas, las vemos todos, justificar que si Vox no sé qué, que si el informe pisa, que si este otro hizo. Es que no ha existido. Vamos a ver. No ha existido Villarejo en este país. No ha existido. ¿Pero qué tiene que ver Villarejo con que Estados Unidos diga que Sánchez es un sinvergüenza? No, me estás diciendo ahí, hombre. No lo pillamos, ¿eh? La calidad de Villarejo es que no se está escopando un pequeño detalle. Por favor, no me quiero volver a dejar. ¿Espiando a la oposición? A ver, por favor, porque Villarejo es americano. Va a ser eso. Ahora para el socialismo Villarejo es americano. Por favor, a la oposición no se puede dejar. Vamos a dejar de terminarla porque ya no ha hecho un problema. Es muy democrático. Es tremendamente preocupante. Vamos, que es que los que llevamos preocupados desde que subió Sánchez, el sistema que subió, que yo siempre diré, siempre diré que esto lo tenía que haber frenado. Felipe, es esto que para eso está, vamos, y si no, no sabemos para qué está. Tenía que haberlo frenado porque no tenía de ninguna manera que haberle dejado llegar a una investidura con unos partidos políticos que no decían en ningún momento que lo iban a apoyar. Venga, a nivel democrático. Pero, oye, es mi opinión, pues no faltaba más. Pero vamos a ver, es que aquí si no opinamos lo que diga doña Ana es que no somos demócratas. Es que si nos quejamos de que el gobierno de Sánchez son una panda de delincuentes... No existe el pluralismo político en España, no. No, cada vez menos, cada vez menos porque Pedro Sánchez ya lo dice en el informe de Estados Unidos. El informe de Estados Unidos ya lo dice, o sea, se está haciendo además contra el periodismo un señalamiento que no se había hecho nunca, y es señalar a periodistas particulares y echarlos de mala manera. O sea, es que es una auténtica vergüenza porque además eso no lo tendrían que hacer. De hecho, además, yo cuando fui política a mí me decían que te señaló a periodistas, porque quieres callar, poca chancla, te quieres callar un momento, que yo cuando era política a mí me decían que no se puede. Bueno, pues nada, los demás nos vamos y haces el programa con Ana porque... Bueno, vamos a seguir. Habla y habla. Yo no he podido hablar. A ver, doña Ana, déjate de terminar. Cuando alguien no tiene razón. Me interrumpí con cosas que no tienen que ver. Cuando alguien no tiene razón. En Parulla, en Parulla, en Parulla, en Parulla, en Parulla, en Parulla, en Parulla. No tiene argumentario, no tiene eso. A ver, termine, termine. Yo lo que decía era que eso, que a mí cuando era política, yo no suelo, cuando tenía redes, porque ahora ya ni siquiera tengo, no solía yo bloquear a nadie. Pero que es que además como política, menos todavía. Incluso contestaba amablemente siempre y tal. Ahora, es que no es ya que se bloquee, como has dicho tú, del señor este que le has llamado, ¿cómo le has llamado? Hombre de Atapuerca. Me imagino que es el mismo que ahora le llaman Oscar Gután. Han sacado una, han sacado los meconios, una canción que me la acaban de poner justo antes de entrar, que es la de yo quiero... No la cante que luego salgo de hecho de propiedad. Yo no, 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 pero bueno, el caso es eso, que hay aquí políticos que se permiten el lujo de insultar, de señalar. De bloquear y se está ya dando, ya incluso con el presidente del gobierno, que es que es impensable que un presidente del gobierno, una rueda de prensa, o sea, no conteste a todos y no deje entrar a todos. Pero es que además ningún político, como político, debería hacer eso cuando tiene sus ruedas de prensa como político. Que luego a nivel personal, en sus sedes, unos dejan, otros no dejan. Pues mira, yo con eso no me meto, yo creo que tendría que entrar todo el mundo, pero lo que sí que es verdad es que como político es inadmisible. Y lo dice hasta Estados Unidos, pero doña Ana, que es la Dalí de la democracia y la quinta esencia... Para decirlo, hasta la saciedad. Pues vamos a cambiar, vamos a seguir con el mismo tema, porque vamos a seguir hablando de corrupción. Atención, dice, Illa aceptó a la trama Coldo como proveedores de sanidad tras depositar una garantía de 57.228 euros. ¿Se acuerdan lo que decía Illa que directamente no habían contratado con ellos? Seguimos, dice, el correo electrónico y el informe de la UCO que les dicen a Illa, Sanidad contrató a la empresa de la trama Coldo. O sea, pero vamos a seguir porque, lógicamente, la trama Coldo no estaría completa si no estuviera Marlaska. Dice, Marlaska niega chivetazo a la trama Coldo. No hubo ninguna ilegalidad. Vamos a escucharlo. Usted debe ser de los pocos españoles a los que el Partido Socialista nos ha llamado a declarar en la Comisión de Investigación en el Congreso. Por algo será, algo temerán sus compañeros de partido, porque, mire, motivos hay para ello. Les voy a dar algunos. La contratación, precisamente, de su ministerio con la trama. La recolocación de un guardia civil detenido en la Embajada de Venezuela. El chivatazo a Coldo. Usted todavía no ha aclarado esta cuestión. Y le diré, respecto a sus acusaciones, el resto de acusaciones, que si chivatazos, que si no sé qué. Digo, miren, ese era otro momento de la historia y otros ministros del interior. Ministros del interior actualmente encausados. Deje de bulos y de falsedades. Muchas gracias. Pregúntete las veces que quiera, yo le contestaré lo mismo en todas las ocasiones. Las contrataciones fueron correctas. No ha habido ninguna ilegalidad, a diferencia de lo que ocurría con otros ministerios del interior, aquellos dirigidos por el Partido Popular. Pero también le diré una cosa. Hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo en su partido de ponerle a usted a preguntarme a mí al respecto. Al día de hoy no le voy a acusar, válgame Dios, a usted de nada. Pero hay algunas cuestiones que se plantean en ese sentido. Porque ustedes, de adquisiciones, también todos conocemos. Y de sus entornos familiares, también todos conocemos cuáles son los resultados de esas adquisiciones. Pues si bien que hay que tener cuajo, señor Marlaska, hay que tener cuajo. Después de decir que Delsi Rodríguez no pisó suelo Schengel, hay que tener cuajo. Y además, decir que todos los guardias civiles, por cierto, el guardia civil, el comandante de la guardia civil, que estaba ahí con Coldo, con Ábalos y con Aldama en espacios en que con Delsi Rodríguez, luego le recompensó a usted con una embajada que ahora está imputado. Hay que tener cuajo. Y hay que tener cuajo de decir que hizo las contrataciones como Dios manda cuando contrató con la trama, Coldo. Hay que tener cuajo, pero un cuajo así de grande, señor Marlaska. Es increíble, de verdad, ver a un ministro de un país mintiendo en sede parlamentaria como si no pasara nada. Cuando él, no solo es que lo supiera, sino que ha sido cómplice de a las personas que están ahí sabiendo que han estado ahí, como bien ha explicado Jesús Ángel, le ha metido en una embajada a uno, pero así al dedazo. Yo recuerdo a un general de la Guardia Civil, un coronel de la Guardia Civil, pero de los Cobos, lo que ha tenido con él. En fin, todo lo que este señor toca, todo, es porquería y mierda. O sea, de verdad, es que la clase política de este país es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Yo no creo que toda la clase política sea como Marlaska. No, no es que, vamos a ver, no es que sea como Marlaska. Marlaska ya es, Marlaska, vamos a ver, Jesús Ángel, Marlaska es el extremo de todo esto. Pero es que te recuerdo que en ese ministerio, por debajo de Marlaska, para conseguir contrataciones, hay un montón de gente por debajo y hay un montón de gente paralela, desde direcciones generales hasta, porque es que esto cuando se habla del ministro es la punta del iceberg. Entonces, toda la clase política representada por el PSOE... La estructura del ministerio interior. Pero yo creo que como Marlaska no hay políticos. No, no, Marlaska. Muy poco. Evidentemente, Marlaska, junto con el otro señorito, el jefe de la trama, era el top gama de todo esto. Bueno, 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 que hay también otros... En todos los partidos, mil veces mejor que él. Me estoy acordando de la Chiqui Montero, que también me parece la quinta esencia de la moralidad. Pues por eso, cuando yo le estoy diciendo a Jesús Ángel, que es que esta clase política es una vergüenza, es una vergüenza y además lo que tenemos que hacer, los españoles es rebelarnos contra esto, ya de una vez. Yo lo que quería, yo sobre todo de Illa, vamos a ver, Illa es un personaje que no se sabe cómo llegó, a dónde llegó y ya es evidente porque ella es porque... Porque está implicado... Muy rápido, que es lo que da muy poco de tiempo. Pero a mí lo que más me duele y lo que no le perdono a este señor es que siendo como era ministro de Sanidad y haciendo que todos los españoles fueran a vacunarse, a ponerse en medicamentos que eran experimentales, él haya decidido no ponerse. Eso es imperdonable y yo de verdad desde aquí, que haya mentido y que haya inducido a cantidad de españoles a probar medicamentos experimentales que lo eran y que sin embargo él no haya querido ponérselo. Eso es de una inmoralidad tal, que es como vender lo que sea y tú no tomarlo porque sabes que es muy malo y dárselo a los demás. No, no, es que Illa es eso también. Entonces cuando una persona tiene una falta de ética tan brutal, yo animo a todos los españoles que han tenido problemas con los medicamentos experimentales, que por favor se pongan en contacto con organizaciones que están intentando... Ahora no estamos hablando de ese tema. Sí, pero es que ese tema es brutal y ha salido ahora. Ya, pero es que estamos en una red social que nos puede censurar. Ya, pero yo no estoy diciendo gracias a las vacunas. Pero está contando lo que ha contado un ministro de España en directo, en la COPE, cuando ese señor, el gobierno de ese señor, ha publicado una foto suya poniéndose una vacuna. Sí, me parece muy bien. Nosotros estamos, nosotros, y lo que estamos haciendo mañana, es reflejar lo que ha dicho el ministro de España. O es que esa red social va a censurar un ministro de este país. Bienvenidos a todos. Vale, vale. Pues entonces ya sabemos todos de qué hablamos. A todos los reaccionarios pidiendo las antivacunas. Dí que sí, Alicia. Bueno, hablamos de Marlaska. Volvemos a Marlaska, es verdad. Qué cuajo tiene el señor Bendodo, de verdad, que está imputado y que están siguiendo esas compras de mascarillas cuatro veces. ¿Se ha imputado Bendodo? ¿Lo están investigando? ¿Lo están investigando? ¿Lo están investigando? ¿Lo están investigando por las compras de mascarillas de cuajas? ¡Apréndetelo! A que lo ponen en el informe de PISA. Mira, a una cosa que decía. Estoy convencido. Apréndetelo. A que me lo aprenda. Que me aprenda el informe de PISA, ¿no? Mira, por lo que ha dicho el señor Marlaska, alusión a un ministro, Jorge. Por favor, aquí alguien de producción. Le ponga ahí lo que es el informe de PISA. ¡Léelo! Mira, pone. Mira, te lo voy a deletrear. Te lo voy a deletrear. P-I-S-A y pones al lado Villarejo. PISA, informe PISA. Mira, de verdad, léetelo. Es que era un ciro. Qué lástima que me dices. Pero que el informe PISA mide el conocimiento de los alumnos españoles. Que no tiene nada que ver. Que no te enteras ni del nodo. Que no te enteras de nada. P-I-S-A, Villarejo. Señor, mira, que te lo pides. Madre mía, que no sabe ni lo que es el informe PISA. A ver si te lo ponen ahí, lo ves en la pantallita, chata. A ver si sabes lo que es el informe de PISA. Mira, le ha salido una cosa de la ultraderecha. A ver, a ver si no sabes. De la ultraderecha. Que me acaban de llamar chata. Chata. Mira, te vas. Eso es ser ultraderechista. Sí. Viva. Del Real Madrid. Me gustan los toros, las mujeres. Soy bisexual. Y el vino. Lo tengo todo. Y el vino. Y el vino. Ha dicho usted que es bisexual. Soy bisexual. Me siento como mujer. Si cumple con el patrón. Mujer que me gustan las mujeres. Sí, si cumple con el patrón. Yo ya no sé qué más decirte. Ya, no sé qué decirte. Que sí, hombre, que sí. Que voy a ver el informe de PISA. Que te lo leas. Que te lo leas. Que te lo leas. Que parece que no has estado en este país los últimos 10 años. Madre mía, madre mía. A ver si ponen lo que es el informe de PISA. Anda, a ver. A Jorge Fernández Díaz. Por rica. Y a espiar a aquellos grupos que no le eran afines. Y, hombre, esto encaja con... ¿Usted qué opina de que Illa haya contratado con la trama a Culdo? Sí, porque se estará investigando. El señor Illa ha dicho... Eso no está investigado. Eso está demostrado. Ya, el señor Illa ha dicho que no y que no se ha contratado y tendrá que investigar. Los fondos están ahí. Pero los fondos... ¿Pero qué opina? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal o regular? Pero vamos a ver, lo tendrán que investigar. Y si en ese momento cumplían con la información, con los pliegos que pedían desde las diferentes administraciones, y si en ese momento no había ninguna sospecha... O sea, que le parece bien. Yo no estoy diciendo que me parece bien. No, no, yo le pregunto. ¿Le parece bien o le parece mal? Pero es que esa no es la pregunta. Es que en ese momento... No, es la pregunta que estoy haciendo. Pero le estoy diciendo, si en ese momento las administraciones que piden una serie de requisitos, también piden un dinero para poder entrar en ese concurso, cumplen con los concursos, con ese pliego, con la información económica que les piden para poder concursar, y si en ese momento no hay ninguna denuncia de ningún organismo sobre esa empresa, si es veraz o no... Usted lo ve correcto. En ese momento, en esos días, pues sería correcto. En esos días es correcto y en esto, no va a ser en esos días correcto y ahora no. No, no, hombre, cuando aparece otra información que no es correcta, pues no nos parecerá correcto. Pero si en ese momento no había ninguna investigación policial, ni había informes al respecto de que esas empresas no eran sospechosas de nada... Me parece correcto que contraten con empresas que tenían unos sobrecostes brutales, con una empresa que no tenían nada que ver con el mundo de las macarillas... La única que tiene sobrecostes se pagó en Madrid con 4 millones 4 veces más. Me parece correcto que contraten con una empresa de Almeida. No me parece correcto que se paguen con sobrecostes en Madrid. Vamos a ver, una persona que defienda al PSOE le parece correcto que los diputados del PSOE se vayan de putas y se les ha llegado. No me parece bien. A una persona que defiende al PSOE en este país, obviamente le parece bien que con los fondos públicos, que es dinero de no se sabe nadie, según ellos, se los repartan entre ellos y los roben. Le parece bien que se vayan de putas, le parece bien que se tomen drogas, le parece bien que se tomen, que los socialistas, que los indulten. A una persona que defiende al PSOE le gusta, es que es obvio, entonces ¿qué tenemos que dialogar? Pues nada, porque nosotros opinamos que esas cosas no están bien y ellos opinan que esas cosas no están bien. No, es que están mal cuando la gente normal opinamos que esas cosas están mal cuando los hace todo el mundo. Claro. Uno del PSOE opina que está bien slasado del PSOE y que el resto del mundo lo hace y está mal. Y que si alguien dice que lo ha hecho el PSOE es un facha. Eso. Yo me he metido malo. Eso. Malo, malo, facha. Pues amigos, amigos, le vamos a dar un consejo a todos ustedes para, por lo menos para que le quiten el colesterol. Divecol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerla. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Divecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosterol y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte del Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas. O llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Divecol Forte y acabe con el colesterol. Colesterol. Doña Ana, un placer tenerla aquí. Igualmente. ¿Se la pasa bien? Pues sí, siempre me la pasa bien. Don Frank, pues otro placer. ¿Dará Sancho un giro de 180 grados el lunes? Pues no lo sé, si no trabajaremos desde giro 180 para que lo dé. Si no lo dará usted. Lo vamos a dar, un giro de 180 grados, que es lo que necesita este país. Pues un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Y doña Alicia, como siempre, un placer. La encantada, yo creo que va a dar un giro de 360 grados, que significa que no se va a mover del sitio. O sea, ojalá, ojalá. Pues amigos, nos vamos, nos vamos. Recordándoles a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la madre patria. Y siempre decimos que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Pero en estas ocasiones, la verdad, amigos, puede hacer que acabemos con el mal. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!